Bob y sus amigos Si escuchas el ritmo y sabes bailar Resulta más fácil poner alquitrán Bob construye, podemos hacerlo Haz el túnel, sí, sí, podemos Mac se queda paralizado Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Wendy? Voy a echar un vistazo ¡Ah! Aquí está Bob, Scoob y Mac tienen que reparar el túnel de Littletown ¡Ah! Es verdad, hay que poner unos ladrillos en las paredes del túnel Mientras trabajéis en el túnel, la electricidad estará cortada Así que tendréis que llevaros el generador para poner algunas luces Sí, la seguridad es lo primero Y necesitan a Lofty en la granja para mover unos troncos Muy bien, entonces será mejor que los pongamos en marcha Está bien, equipo, el trabajo nos espera ¿Podemos arreglarlo? ¡Sí, podemos! Sí, eso creo Bien, Scoob será mejor que revise el plan de trabajo Mac, lleva los ladrillos al centro del túnel, ¿vale? Sí, no te preocupes, Bob ¿Qué pasa? Bueno, es que todo está tan oscuro y tan horrible ahí dentro No te preocupes, ahora arreglo eso Con esta máquina tendremos electricidad para tener encendidas las luces Bueno, solo tiene que encender unas cuantas bombillas No debería de haber ningún problema ¿Cómo que no debería de haber ningún problema? Hola Bueno, Travis, ¿por dónde empiezo? Solo necesito que pongas todos estos troncos en mi remolque para que pueda llevarlos al granero Eso está hecho Por fin un poco de tranquilidad ¿Qué pasa? Pichar, ¿qué estabas haciendo? No puedes quedarte ahí dentro viendo la tele Venga, fuera Guau, 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 guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Ma que es un gallina, ma que es un gallina No, 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 no lo soy Hasta luego ¡Hola, Pilchar! ¿Qué tal? Eh, Pilchar, solo quería divertirse un poco Entonces sube, venga, Pilchar, vamos a ver ¡Hasta la vista, Rolly! ¡Hasta luego, Dizzy! ¡Qué miedo! ¡Vamos, Mac! ¡No está oscuro! ¡No está oscuro! Échale un vistazo al generador por mí, ¿quieres, Scoop? ¡Es hora de poner unos cuantos ladrillos! ¡Vale! ¡Y ahora vamos a salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Que cierran los problemas! ¡Oh, tío! Creo que tenemos un problema, Mac ¡No! ¡No me hagáis esto! ¡Encended las luces! ¡Espriza! ¡Muy, Bob! ¡Hola, Loti! ¡Solo queríamos ver lo que estás haciendo! ¡Hola, chicos! ¡En manos de mantequilla! Bob, ¿crees que Mac estará bien? ¿Quién, Mac? Pues claro que sí Espera un momento, Scoop No me estarás diciendo que Mac le tiene miedo a la oscuridad, ¿verdad? Sí, 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 sí ¡Oh! ¡No es divertido! ¡No es divertido! ¡No es divertido! Hola, Mac, dime qué tal te va Hola, Bob Oye, no tiene sentido que sigas aquí, venga ¡Vámonos! No, 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 Bob No puedo No seas tonto, claro que puedes Mira, he traído una linterna Tú sígueme No puedo moverme Está demasiado oscuro ¡No! Ya veo ¿Qué ocurre, Bob? ¿Dónde está Mac? En el túnel Está paralizado Le tiene miedo a la oscuridad ¡Oh, no! Igual que Lofty le tiene miedo a las alturas ¡Genial! ¡Tengo una idea! Es más divertido que quedarse en el depósito ¿A que sí? ¡Lofty! Oye, Lofty Necesitamos tu ayuda Claro ¿Para qué? Te lo contaré de camino ¡Sígueme! Uy, ¿qué ha sido todo eso? ¡Pilchar! ¡Pilchar! ¿Quién anda ahí? Mac, soy yo, Lofty ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Está oscuro Sí, lo sé No me gusta la oscuridad Oh, Mac Ya entiendo Te pasa igual que a mí Me dan miedo las alturas No te preocupes No te preocupes, Mac Todo el mundo le tiene miedo a alguna cosa ¿Todo el mundo? Claro Venga, Mac Solo Sígueme No puedo No puedo hacerlo Matita Rolly ¿Tú no sabrás dónde está Pilchar? Sí, sí Creo que lo sé ¿Dónde? Bueno Creo que se fue a ver a Lofty Gracias, Rolly A lo mejor Deberíamos intentar hablar con él Oh, ya lo intenté yo No funcionó Quizás tendríamos que tirar de él No No creo que sea una buena idea Scoop Pero bueno Creía que te ibas a quedar ahí dentro para siempre Yo también Bob Ahí dentro hay fantasmas Horribles fantasmas aulladores No me digas ¿Y entonces qué pasó? Bueno Después de los aullidos Hubo un sonido como de cadenas entrechocando Clam, clam, clam Y esos pasos que se arrastraban Y entonces todo se quedó helado Y supe Que eran fantasmas Seguro que tuviste miedo ¡No! Pero salí de ahí Y deprisa ¡Cómo mola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!